En este video voy a mostrar una forma distinta de como instalar android tv para pc en unidades usb como un disco duro externo, pendrives, incluso tarjetas micro sd como ya mostre en un video anterior, aunque si quieres mas estabilidad de sistema yo recomiendo discos duros externos como este por ejemplo que lo tengo conectado a un adaptador seria lata a usb asi que este sera el que voy a usar para este video. Existen varias versiones de android tv para pc, no hay una lista completa del hardware compatible como el modelo de procesador o graficas asi que tendremos que probar cual funciona mejor en nuestro pc, aqui en el foro xda hay varias versiones a elegir, yo recomiendo una de estas que tiene android 9, voy a elegir esta por ejemplo, si has probado anteriormente una version de android tv que funciona bien en tu equipo usa esa version para seguir el proceso de este video, ahora vamos a descargar este pequeño archivo de 4 megabytes, dejare enlaces en los comentarios y por ultimo descargo la herramienta rufus elijo esta version que es la ultima abrimos el programa rufus y marco la casilla listar discos duros usb en el caso que no te aparezca la unidad porque es un disco duro externo, aqui aparece la unidad de 120gb pero realmente si usas un pendrive con 8gb de capacidad ya es suficiente, aqui seleccionamos la imagen punto iso con android tv. En principio no hay que tocar mas nada, por defecto esta en modo wifi o modo gpt, pero si al intentar iniciar android tv te sale en tu pc una imagen asi, tienes dos opciones posibles o cambias los parametros de la bios que es quizas complicado para algunos o vuelve aqui a rufus y seleccionas aqui el modo mbr que son las dos opciones posibles, pulsamos en empezar, aqui pulsamos en la opcion recomendada y esto que vamos a hacer elimina todo lo que tengamos en el disco, asi que hace una copia de seguridad en el caso que tenga datos importantes en el disco. Cuando termine el rufus de crear la unidad podemos ver los archivos y carpetas de android tv, bueno pues vamos al archivo .zip que habiamos descargado antes y para descomprimirlo yo voy a usar el programa winrar y lo voy a descomprimir en el disco usb con android tv y lo ponemos directamente en la unidad, aqui lo tenemos se llama el archivo data.img fijaos que los 4 megas que pesaba el archivo comprimido data.img pesa 4gb, ahora reiniciamos el pc con la unidad usb conectada, cuando inicio el pc entramos en la bios para arrancar por la unidad usb o en mi caso lo que hago es entrar en este menú de inicio y selecciono directamente la unidad de 120gb que es la que tiene android tv, en este menú de inicio de todas las opciones elijo esta primera. ahora tenemos que completar el asistente de configuracion si no tienes acceso a internet y en general si android tv te da fallos en tu pc recomiendo que veais un video que hice sobre como solucionar fallos pues por ejemplo la conexion a internet se puede solucionar en la mayoria de casos. pongo mi cuenta gmail, por cierto si quereis saltar todo este asistente de configuracion inicial simplemente pulsa en esta opcion que pone no setup wizard en el menú de inicio. cuando hayamos terminado de configurar el asistente nos aparecerá esta ventana que nos dice que tenemos por un lado 4gb de almacenamiento compartido y la unidad donde esta android tv instalado seria lo que aparece abajo como unidad extraible en esta unidad podriamos poner peliculas o archivos grandes. android tv se puede controlar con el teclado y raton del pc o con aplicaciones como esta que instalada en el telefono te permite manejar android tv incluso con la voz eso si con algo de publicidad en la version gratuita. puedes instalar aplicaciones como sense files to tv para enviar archivos del telefono a android tv esta aplicacion es de las imprescindibles diria yo para este tipo de sistemas. puedes hacer configuraciones como el audio que normalmente no funciona pero con un pequeño ajuste se soluciona facilmente, en definitiva puedes realizar cualquier cambio, instalar aplicaciones que al reiniciar se queda todo como estaba porque el sistema esta instalado gracias al archivo data.img que hemos pegado en la unidad usb. nos vemos en el proximo video